Es el teatro del Centro de Investigaciones Agroforestales la sede de este encuentro. La presentación de un informe minucioso sobre lo acontecido en el periodo precedente suscitó diversas opiniones. Se insistió en la necesidad de lograr un mayor vínculo de la dirección de la empresa con la base, de lograr una adecuada contratación de las producciones y de enfrentar las carencias de insumos, eliminando subjetividades como la falta de trabajo, de control, de seguimiento y sistematicidad, problemáticas que desestimulan a los productores y que tienen su impacto en el incumplimiento de los contratos. Este municipio es netamente cafetalero, y por qué el deterioro es grande en el café. Rengrón es decisivo como la producción cafetalera y el logro de una mayor calidad del grano, la producción de cacao, que solo alcanzó el 58% del plan, la necesidad de producir más alimentos para enfrentar los altos precios con que se comercializan los productos agropecuarios en el territorio, la recuperación de la ganadería, la capacitación de los productores teniendo en cuenta la ciencia y la técnica, y el incumplimiento de los planes de siembra, devienen en retos para la empresa agroforestal Tercer Frente en este año 2022. Durante el encuentro se reconoció a los más destacados en el ámbito individual y colectivo. Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.